¡Suscríbete al canal! 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 Si te dan, te matan a un tío, ¿eh? Si, pero bueno. Traen mis moribles, güey. ¡Mal! ¿No era mío? Sí, sí, era tuyo, pero no le diste, güey. Tiene caída. ¿Ah, sí? Sí. ¿Has visto eso en este juego? ¡Yup! ¡Muy bien! ¡Got it, coach! Fácil, Daniel, fácil. Sí, está fácil. ¡Órale! ¡Kane Pay! ¿Qué? ¿Qué? ¡Órale! Uno, dos... ¡Fuego! ¡Ah! Lo puedo lanzarlo, güey. ¡Ah! 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 ¡Son infinitas! ¡No! Sí, él ya lo... ¡Crabber! ¡Ah! ¡Ay, cabrón! ¡Tuna vez mío! ¡Ay! ¡Me morí, me morí, me morí, me morí, me morí, me morí, me morí! ¡Yeejú! ¡¿Quién dijo?! ¡¿Quién dijo miedo?! ¿Qué pasó, Daniel? ¡Judas! Solo Judas, tened. Son tuyos, güey. Ya, me morí. Es bien malo. Por las balas, chico. ¡Yo los ayudo! ¡Ah! ¿Qué haces? ¡Ayudando! Bueno, ¿y me vas a criticar todo? ¿Que mates a tus compañeros? ¡Sí! ¡Ah! ¡No hagas, tarjeta! ¡Cállate, chico! ¡Pero el mío no es intencional, tonto! ¿Ah, no? ¡No! ¡No! ¡Soy malo! Tú lo haces porque eres un bastardo, güey. ¡Usted monkey! ¡Oh! ¡Una luz! ¡Urgh! ¡Como pinche! ¡Como mosca! ¡Urgh! 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 ¡Ya! ¿Qué es eso? ¡Seré tu amante, bandy! ¿Por qué tengo esa cosa? No tengo idea, Daniel. No sé qué sea esa cosa. ¿Ves que le brilla como en el backpack? Ajá. No sé qué sea, güey. ¿Será malo, no? Sí, sí, sí. Ajá. No sé qué sea el backpack. Les he pegado por la espalda, pero nada más les pega. Pareciera único que igual. Les he disparado. Ajá. También les he disparado así como en esa cosa. Y pues nada más se mueren. Pero claramente te lo indican. Ve, ve, ve. Si su pecho desde acá brilla. Nunca supe qué fue. Shut up or King Fire. Ah, cabrón. Se están echando mis cuates. Sí. Y tú ponderando qué es un backpack. Están disparando al otro lado. Sí, ya vi, ya vi. Ya no sé qué vale. No, vete de lado. Verga, güey. Estar más... Sí, tiene... Totalmente useless. Pero tiene un montón de... Raid of Fire. No, no. A ver si lo tienen el Raid of Fire, si es totalmente useless. Si lo cuentas. Firo la escopeta. Morían todos mis amigos. Ya no te las echas. Tú no los protegiste. Ah, mi pedo. Ah, ahorita llegan más. Sí. Call of Duty. Ahí cabrón. Sí, te pica en la misma. A ver pendejos. Hola, hola. Hola, que hace? Venga ¡Waaaa! ¡Potos! ¡Ay, cabrón! ¡Fallé! ¡Venga! ¡Como Doom! ¡Chacón! ¡Find your way to... ¡Ay, cabrón! ¡No, son de esos! ¡Azón, tú ganas! ¡Puta madre! ¡Cuando agarra a otras ganas! ¡A ver, intento dejar de disparar! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve el packpad! ¡Ve el packpad! ¿Si podrás hacer algo? Es que nada más les pegas No sé Ah, esa arma es padre, esa arma me gusta ¿La Elsta? Sí No, espadas titanes No voy a tirar a estos pincheo, no Nunca ¡Pak, pak, pak! ¡Auto kill BT! ¿Find a way to rejoin BT? ¡Puta no! ¡Way! Un poco más lineal del universo Exacto ¿Por qué me leyó en la mente? ¡Que dejes de chillar y que avances! ¿Por qué tú me regañas si el robot me regaña? ¡Ah, ya hay luces, güey! Sigue las luces O usa tus poderes parkourianos para encontrar una manera de llegar ¡Qué fea granada! Bastante Creo que explotó justo como para darle calorcito a la cara, güey Dime que también está la otra escopeta ¡Sí, sí están! ¡Ah! ¡Me está chingando! ¡Eso es la mejor! Una vez que la conseguir no la voy a tratar ¡Muchas gente, güey! Nada más llegan y se quejan ¡Fallé! ¡Ah, le diste algo! A ver si no fallé ¡Naaa! ¡Qué bullshit de tiro! ¡Ándale, le da una patada en las nachas! ¡Ja, ja, ja, ja! No, por ahí no entró ¡Ay, quítate! ¿Qué estás ahí, chavo? ¡Órale! ¡Ah, me intriga! ¿Qué es esa cosa? Pues Daniel, googlealo ¡Ah! Coco le... ¡Ah, como dirían! ¡Ahí le echégan, chavo! ¡Ahí le echégan, chavo! ¡Ahí le echégan, chavo! ¡Ahí le echégan, chavo! ¡Esta arma me está gustando! ¡Eh! Se me hace un arma útil Hace lo que debe de hacer ¡Pero está ahí! ¡Pero súper de hueva, güey! Pues es una escopeta Con un, este, Damborgon Y ya Güey, la Mastiff está poca madre ¡Ah, la Mastiff! La Mastiff, de entrada es una... Spass O sea, está diseñada como una Spass Y aparte como dispara la... ¡Pew, pew, pew, pew! Sí, o sea, hace shit ¿Vamos a encontrar algo? ¿Está bien? Creo que es ahí el error... es un error... Partido allegreno... Y, 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 y... Baile, baile... Baile, baile... Baile, baile Ok, tengo que continuar ¡Ben bila, baila, baila, baila! Un inventory dash Baila, 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 toca ¿F**k baila baila? ¡Hola! No mãozuna Cachepoint ¿Ya puedo morir? ¡Chaquetto point! Ok, si... Defend 20 sí ¿O no? O tal vez no Ah, pues es que hay un castillo Intento Debes de poder llegar La forma fácil es Ah, estar dando vueltas A la izquierda Pero ya no Ya, güey, a la derecha Bueno, también Es que no sé No sé si llegues Ayude Agua, ya llegaste Se muere A mí siempre me encanta O sea, no tienes folda más Pero siempre me encanta así Después de caer así enormes Justo a cinco metros Debes sacar el bus El bus para evitarlo Y caes así bien bonito Se ve bien padre La princesa Ah, bueno, parte por la cascada Un bañito de De sangre Así de loco Como pinche gato Mosca, ¿no? Lo que estabas haciendo Es que también los gatos Son repente Con los lasers No sé, no deberían vivir Terminando en especie Otra vez nos preguntaban En una actividad que hice ¿Cuál es la diferencia entre Bueno, díganos en qué son similares Un refrigerador y un gato Y todos, pues, tienen comida adentro Cosas así, ¿no? Y yo dije Ninguno de los dos tiene alma Es cierto, güey? Sí, güey ¿Es cierto? Sí, güey Me queda claro Los únicos que tenemos al menos por derecho Porque somos hombres Es la raza humana O sea, las mujeres no Dije la raza humana, pendejo Hombre como género ¿Viste cómo mataron el robot? Neta lo faulí Sí, aparte era un robot De servicio, carado Pensé que no me podíamos hacer nada Qué bueno que dices Que tienes alma, ¿eh? Estoy empezando a sospechar Que eres un gato Los robots no tienen alma, pendejo ¿Y qué tiene que ver, güey? Oh O sea, porque no tiene alma Te da... Ah, ese es el que te decía En Montplayer Que dispara como una, este... ¿Tres? Una bolita, güey A ver Tienen algo para disparar No, eso es pitil Matas algo Creo que había algo en el suelo Ah, no Ah Está chida, está cool Está divertida Difícil de usar No Long time no, sí, sí We love you long time 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 And in fact, that weapon also daña titanes ¿Esta? Sí No Oh, ok Daniel ¿Estás hablando con la persona que se viste en un juego? No le dispares a los policías ¿Qué? Pues que eres un naco No, porque no tengan almas no tienes que tener piedad ¿Cambias de rey? ¿De rey? ¿De qué hablas? Ah, de la armadura No ¿Se defiende? Sí, eso sí ¿Pupon free? Muy bien Ah Ah Ay, cabrón No, ya, 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 ya Ah, no, espera ¿Cómo me agacho? No, ya, 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 ya Sounds Obby no está muy fácil Obby no está muy fácil Qué buenos Que sea la paración más instales Por plan B ¡DAME TU ARMA! Toma Por más, buenas días Uy, la favorita de todas Hola muchacho Esta si es una OP Ya no sé qué OP La mastic Bueno, ok, ok La mastic Ni como, ni como, ni como Si Pobre pendejo Atanalejala Esta p**chida esta animación Ah, fue Ah, me maté Tomala Por andarle jugando al vergas Nos vemos Nos vemos Bye